No, vos sabés que entré, entré y estaba todo oscuro, había nada más que una luz solita Así que entré silveirando bajito así, dije bueno, buenísimo porque la poli no está, la poli no está Bueno, dije bueno, dije, dije listorti, me mando para el bar, me senté lo más campi Llamé al mozo, le dije, mozo, vos sí, vos sí, vos sí Diego Reynolds llegó a la provincia con Comedy Show, ¿cómo estás Diego? Bien, muy bien, muy bien, muy contento, muy contento, me recibieron a tope, espectacular, como una estrella Bueno, contanos sobre Comedy Show, una temporada que venís haciendo hace varios años Y bueno, ¿qué tiene de nuevo? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Con todo lo viejo, claro, porque es como son las mejores cosas que aparecieron, los highlights de mi carrera De tanto haber hecho espectáculos anteriormente que tuve que salir a remar solo en los escenarios Me quedé con lo mejor e hicimos unos grandes éxitos y entonces eso es Comedy Show Y yo lo hago con muchísimo amor porque son cosas que yo amo hacer, así que son como viejitos que fui teniendo Una puesta en escena muy completa con la que jugás, interactuás Siempre me ayudé con esto de la pantalla, la animación digital, el humor, por decirlo de alguna manera, gráfico o musical O gráfico musical y entonces es muy divertido, es un espectáculo para toda la familia porque es como que hace un dibujito animado en vivo Además de crear para vos, también dirigís y creás para otros artistas, ¿cómo te sentís con eso? Me encanta, sí, me encanta, me encanta porque yo estoy grande, las piernas ya no es lo mismo No, no, para nada No, sí, sí, no, me encanta, me encanta el trabajo porque es como tener un chiche donde uno toca los botones y se va moviendo El teatro es una gran máquina, es como un gran juguete donde bajan las cosas, suben Tenés mucho recurso humano trabajando en pos de una obra, de un objetivo Y eso es muy, muy, muy lindo poder comandar todo eso, no solamente por lo que tiene que ver con lo artístico y lo técnico, sino también con lo humano Bueno, te hemos visto hacer mucho teatro también, también hemos apreciado en televisión, en cine, ¿qué se disfruta más? El Caribe Todo, todo tiene sus propios y sus contras, todo a veces es muy hecho estrés, hay que saberlo también Yo tengo privilegio de hacer lo que me gusta, pero también a veces es muy estresante y a veces no, a veces es un placer Lo lindo de esta profesión, primero que es de alto vuelo, es como todo el tiempo trabajar con el imaginario, que eso es un privilegio realmente Poder pensar, imaginar cosas y después verlas plasmadas, eso es hermoso Pero lo lindo es también que cambia todo el tiempo esta profesión, cambia todo el tiempo, todo el tiempo cambia con un grupo de gente Todo el tiempo conocés gente nueva, me pasa ahora que llegué acá a Mendoza y todo un grupo nuevo de gente Que todos, siempre, en general, todo el mundo está en favor de lo que se va a hacer, ¿no? Como todos tiran para adelante y eso, la gente está de buen humor, es amable, es lindísimo Hidalgo, Hidalgo, ¿no? Quedate esa piola que si uno bucareli, biel, se la haya Bueno, entonces me limpio las algaranías y sin bufano, arranco, ¿no? Callao Me prendo un paro y cien, giri boni a la derecha, girardota a la izquierda Hola, Saba, el saludo Hace, vedo, carabobo, le tomo el cabello Guardia vieja, me mira cabrera como para cagarme a castañar Escucha, escucha, ay, garay Bueno, y algo que también está bueno destacar es la fundación que tenés Y, bueno, la ayuda que brindás a los chicos que se encuentran en la calle Y ya abrimos hace siete años, en junio vamos a cumplir ocho, creo Creo que este mes cumplimos ocho, este mes que viene, no, el mes que viene el otro Y sí, es una fundación que se dedica a restituir los derechos a niños y niñas En situación de vulnerabilidad, pero no solamente pibes que están en situación de calle Sino, todos los pibes que llegan a, digamos, de alguna manera Entran al sistema judicial y son o separados de sus padres o rescatados O en su momento como aislados preventivamente Van, bueno, a los hogares que están conveniados, en este caso con dirección de unidad de Ciudad de Buenos Aires Es un laburo enorme, muy sensible, son pibes y pibas de 3, 0 y 6 años Ya pasar más de 120 por ahí Y es un laburo gigantesco, gigantesco, tenemos más de 20 empleados Estamos todo el tiempo viendo cómo nos financiamos Así que los que quieran enterarse de lo que hacemos, estamos en Instagram Como arroba conceptos sencillos Ya tenemos más de 35 mil seguidores Lo digo porque es como una especie de premio personal de haber hecho tanta nota con eso Y haber logrado 35 lucas de seguidores que no es poca cosa Porque realmente el tema de la financiación es re difícil Porque más allá que tenemos un convenio con el Estado Como todos los hogares de Ciudad de Buenos Aires No nos alcanza, nos alcanza solo para la mitad los gastos Entonces todo lo otro lo financiamos con el soporte de los privados Y entonces vemos de qué manera hace poquito terminamos una rifa Y con eso vamos juntando Primero que quieran colaborar, buenísimo, se meten en arroba conceptos sencillos Y ahí tenés las historias destacadas, cómo donar Tres mil de manera de donar, distintos montos, red mercado pago, tarjeta de crédito Hay un montón de formas Seguir, compartir, eso suma un montón Sí, además está bueno, miren nuestro sitio de Instagram Hay mucha cosa en profundidad del trabajo que hacemos, así que está buenísimo Bueno, nos seguimos todos los amigos de Boomerang, ya sabemos ¿Y cómo sigue este 2023 para vos, Diego? Bien, bien Ahora yo estoy dirigiendo una obra con Sebastián Presta Que es un éxito en Estados Unidos, iba a decir, en Buenos Aires Ojalá, ojalá Estás deseando Mirá, se me acaba de escapar, no sé por qué lo dije Y estoy ahora trabajando con un artista en Chile justamente A ver qué podemos hacer juntos Y seguramente este unipersonal ahora vaya a temporada a Buenos Aires nuevamente Y qué más Bueno, hago una gira con tijeras salvajes ahora Que es la obra que estaba haciendo yo en el verano en Buenos Aires Voy a hacer una gira por todo el país Y creo que hay cosas que no puedo ni contar Bueno, próximamente entonces nos seguimos Te seguimos de cerca a través de redes sociales Y nuestro programa también sale en Chile Ah, bueno Porque nos comentabas que, bueno, que tenés una participación con un actor chile Sí, pero no puedo decir, no puedo decir Se me escapó, se me escapó No puedo decir Bueno, ya tenemos una pista, que es lo importante Sí, sí Y lo del proyector también Que necesito un gran proyector, bueno Bueno, te agradecemos Diego por haber pasado por Boomerang Bueno, muchas gracias Un saludo a todos y a todas Y ojalá, ojalá puedan no solamente ver lo que hago Poder disfrutar del unipersonal Sino meterse en conceptos sencillos Para ver lo que hacemos con la infancia en Argentina Necesitas para organizarlo Bueno, carne, un buen vino La parrilla Y la autorización de las parejas No vaya a ser que no consigas la autorización Porque si no ¡Eh, gobernado! Peor si llegás sobre la hora cuando el asado ya está listo O sea, pasás a hacer el ñoqui del asado Porque te llevas una parte sin hacer nada El asador tiene que, bueno, prender el fuego Desarrollar técnicas para asar la carne Tener una paciencia estoica Para aguantar a un personaje muy particular El director técnico del asado Eh, para mí le falta, eh No, no, eh, tirales más fuego No, no, que lo arrebatás, lo arrebatás No, no, moveros, choris Dale, vamos que salimos, vamos